Hola, mi nombre es Viridiana López Ramírez y me gustaría ser parte de tu campanita como concejera. He estado trabajando durante 10 años en la escuela de pre- y en la escuela de edad como profesora de danza, de fitness y de edad física con niños de edad de 7 a 14 años. También, en mi tiempo libre, me encanta correr, cantar, nadar, y también cocinar, principalmente comida saludable. Porque desde que era 14 años, he estado muy involucrada en el estilo saludable. También, he estudiado la carrera de la gestión de turismo, así que he estado trabajando como líder de viaje, showing and knowing new places to the people and the most important thing to being a leader for our group. For this, I have been taking different courses of security, CPR and first aid, because it's the most important thing when you are a leader for a group. I would love to be part of your camp and work with your kids, teaching them the knowledge I have acquired through my years, and also to live unique moments with them. I love to live new experiences and face new challenges, so I would love to hear about you soon. Thank you for watching my video, bye!